¿Qué significa esta victoria? Entraste en la historia grande del TC una vez más. Felicitaciones, Mati. La verdad que la barriga me cae bien en los resultados finales. El año pasado nos tocó la del sorteo, largando último y esta largando primero, las dos puntas, pudiendo ganarla, con un auto muy bueno. Siento muchísima alegría porque no es un triunfo más, uno siempre va viendo cosas especiales en los triunfos. Lo especial de esto es correrlo con un amigo como Esteban y una carrera tan larga, no son cuatro finales en una, uno sabe que puede pasar cualquier cosa, así que felicitar al equipo que me entrega un tanquecito de guerra. Como dije, hace, no sé, 40 carreras que no paramos, una cosa así, el auto es muy confiable y bueno, eso es lo que se necesita para este tipo de carreras. Son esas cosas que se dan probablemente una vez en la vida, así que hoy es un día muy especial para mí en lo personal, estando fuera de la categoría, recibiendo una invitación de Matías. También la categoría aceptando la invitación, que eso es muy importante, si no obviamente no estaría hoy hablando acá con ustedes. Y bueno, agradecido a todos ellos, al equipo Donto, a cada uno de los chicos, puede hacer un trabajo en equipo, todos ponen su granito de arena y bueno, después hay que trabajar una estrategia que uno no sabe si va a funcionar o no. Depende de cómo vaya la carrera y bueno, se me dio todo redondo. Terminó Matías con lluvia encima, otro granito para, otro condimento para la carrera, fue increíble cómo terminó. Y bueno, muy contento y agradecido a todos. Y bueno, muy contento y agradecido a todos.